Música Compadre, si usted es mi amigo, necesito yo un favor Ay, compadre, si usted es mi amigo, necesito yo un favor Voy a llevar de serenata a la que más quiero yo Voy a llevar de serenata a la que más quiero yo Va a formar una parranda, allá le voy a llevar Mi serenata con gaisa, que el verde va a tocar Mi serenata con gaisa, que el verde va a tocar Yo necesito que me acompañen, para que me ayuden a cantar La serenata es para mi madre, con ella vamos a festejar Suena lo baitero, suena lo baitero Ay, carajo, sabrosito así Mi vieja quiero que sepa lo mucho que quiero yo Mi vieja quiero que sepa lo mucho que quiero yo Que siempre me dé el rocío, el rocío de tu amor Que siempre me dé el rocío, el rocío de tu amor Vamos a ver en las mañanas, su aliento pa' respirar También va a tocar esta gaisa y su amor para amarte más Yo necesito que me acompañen, para que me ayuden a cantar La serenata es para mi madre, con ella vamos a festejar Anda, anda, una Frieta, gaisa, prieta Eso es Eso, suena lo baitero Eso es Anda Yo necesito que me acompañen, para que me ayuden a cantar La serenata es para mi madre, con ella vamos a festejar La serenata es para mi madre, con ella vamos a festejar